Caso de Omega y su hija de catorce años y la recompensa de los cien mil dólares, o sea, más de cinco millones de pesos que está dando Omega por quien ofrezca información sobre este joven que está haciendo o que fue eh señalado como la persona que le hizo eso por no entrar en detalle para respetar la la plataforma, ¿No? A la hija de Omega de catorce años cuando visitaba a su abuela. Yo voy a darle algunas informaciones aquí de la de los que hemos investigado, se sabe muy poco, se sabe muy poco, ¿No? Pero vamos a hacer un pequeño análisis, por favor, ruédenos el video, porque esto, esto suele pasar constantemente, porque estos son problemas internos, familiares, pero ustedes saben, la familia muchas veces no los saca a la luz pública, por el que dirán, por el que dirán, pero Omega y la madre de la niña de catorce años, cuando vieron que la fiscalía, o sea, que la justicia soltó al joven, entonces ellos reaccionaron de otra forma. Miren, la niña vive en Nueva York, yo sé dónde vive, en qué parte de Nueva York vive, pero no voy a entrar, y sé el nombre de la niña también, y no voy a dicho sea de paso, Omega lo tiene hasta tatuado, me parece. No voy a entrar en detalle, hay que respetar eso, es un tema muy delicado. Ella vive en Nueva York, fue a visitar a su abuela, eso es un detalle que se tienen que dar, ¿a cuál abuela? Del lado del papá, o del lado de la mamá, niña de catorce años, eso tuvo que venir de un tío o un primo, apuesto a cachimbo etusa, de un primo o de un tío, ustedes verán cuando eso salga a la luz pública, porque esa otra se está ofreciendo cien mil dólares, o sea, más de cinco, cinco millones de pesos y pico, pero se está ofreciendo, pero no se dan detalle de la persona, no se dan detalle de la persona, y cómo lo van a conseguir, no se dan detalle, esos cinco millones se hubiesen invertido en buenos abogados y se ponen ahí de frente, bueno, no es bueno entrar en ese carrazo de juicio de valor en este momento, pero cuando estaba preso, ahí era que había que hacer énfasis, porque uno sabe cómo funciona la justicia, la querella la hizo Omega y la madre de la niña el catorce de diciembre, hace algunos días soltaron al muchacho, ustedes saben cómo funciona eso, ¿qué dijo la madre de una vez? Hay un maco, que es consolada, lo hizo público llorando y todo, lo soltaron porque él pagó, porque sobornó allá a la justicia, eso es lo que pasa casi siempre, muchas veces la misma familia son los primeros que lo protegen y lo primero que lo sacan, muchas de esas cosas que suceden con esos niños y con esos adolescentes en casa de familia, es un miembro de la familia, muy difícil que entre un vecino, que entre un extraño a la casa y le haga eso, se lo hace un primo, se lo hace un tío, se lo hace un abuelo, se lo hacen gente de adentro y las abuelas muchas veces son las primeras apoyadoras que apoyan toda esa ratería, las familias son los principales apoyadores, al niño, la niña que se, pero comienza la familia a proteger al miembro de la familia que lo hizo, para que no se sepa, para el que no dirán, para que no, para, por el que dirán, para que no lo metan preso y tapan todo eso, eso pasa constantemente, lo mejor en tener cuenta, no manden, no más, es más, las niñas hembras, miren, eso es tan delicado y como está la cosa con los varones, con todo, es muy delicado, ya uno tiene que ir donde un familiar y uno va a tener que ir con su hija y dormirse con su hija ahí, para que no entre un primo, entre un tío, entre un abuelo, entre un, porque alguien de la familia siempre, porque es muy difícil un vecino entrar, o alguien de afuera, menos que no se lo hayan hecho afuera, fue a visitar a su abuela, eso lo dice todo, que hipotéticamente, yo digo, yo no estoy afirmando, porque ese es el problema, que no se dio ningún detalle, si es mi peso, pero ¿y quién es la persona? 100 mil dólares, perdón, pero ¿y quién es la persona? ¿Quién? ¿Quién es la persona? Si se sabe quién es la persona, de una vez se va a buscar conexión, lo que traten de investigar, porque yo sé que hay mucha gente en las redes sociales, muchos influencers, que lo que están buscando es una foto de la muchachita, para subirla, sin importarle el daño, agregarle más olor al dolor, porque eso es lo que a ellos le va a vender, a eso le vende más a ellos, que ellos investigar quién fue la persona que lo hizo, y pedir justicia, pedir que se reabra el caso, porque esa es otra cosa que lo tiene que decir un abogado, que lo tiene que explicar un abogado, ya él fue apresado por ese caso, y fue liberado, ¿por qué fue liberado? Porque quizá compró fiscales, jueces, compró a medio mundo y al otro medio también, ya, no hay suficiente evidencia, yo no sé si lo van a poder jalar otra vez por el mismo caso, yo no sé si lo van a poder otra vez trancar por el mismo caso, yo no sé cómo funciona eso, eso lo tendría que explicar un abogado, ¿qué le perjudica? Tiene que haber una orden, es eso de los 100 mil pesos que Omega está, 100 mil dólares que Omega está ofreciendo, eso no sirve de nada, créanme, créanme, eso puede ser hasta especulaciones o eso puede ser verdad, pero eso no, ok, ofreciendo 100 mil pesos, alguien lo entrega, muchachos, miren, aquí yo sé dónde está, y después, y qué, y después qué, qué es lo que viene, porque es que Omega no es un juez, no hay una orden de un juez o una orden que diga que lo andan buscando, porque ahí no hay que ofrecer ni siquiera dinero, ahí la justicia es que haga su trabajo y con el poder que tiene Omega como figura pública, activa todos los medios, porque Omega nada más tiene que salir en un video, sin ofrecer un centavo, y decir, este señor, su nombre, ta, 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 le hizo esto a mi hija, pa, 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 tal día, y tiene una orden de un juez para que lo, una orden de arresto, y está prófugo, y todos los días le da ahí, le da ahí, porque Omega es una de las figuras más, más populares de la música popular, y el jefe de la policía, y el DICRIN, y todas esas instituciones, y el Ministerio de la Mujer, y qué sé yo, cuántas instituciones más, van a querer tener esa presión encima de una figura del calibre artístico de Omega, con esa tendencia diario, fíjense cómo hoy tiró eso, y todo, nada más se habla de eso, nada más se habla de eso, de manera, que, no sé qué viene después, porque está bien, si ofrecen los 100 mil pesos, pero y después, ¿qué? Porque diría, ok, aquí estoy, pues yo no tengo una orden de un juez, porque ya a mí me, 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 me jalaron por ese caso, y me, me mandaron para la casa, por algo me mandaron, o al menos que no haya pagado una fianza, una multa, o lo que sea, pero, el caso sigue abierto, y usted simplemente está libre por, y después ya se declara en, en rebeldía, o se va por ahí, y no, no sigue asistiendo a la audiencia, o el día que le tocaba, y ya es un prófugo. Ahora, si él está corriendo, el joven, porque parece ser un muchacho muy joven, creo, eso tiene que ser, miren, yo vuelvo a estar ahí, lo repito, eso fue la casa de una de las abuelas. Búsquenlo, tío o primo, búsquenlo, tío o primo, un familiar cercano tiene que ser, un familiar cercano tiene que ser. Y ustedes verán cómo van a salir los familiares de una vez, a culpar a la niña, muchos familiares de muchachos, a culpar a la niña y a defender a, porque aquí así es que son muchos de la familia, apoyadores, apoyadores, esos 100 mil dólares no sirven de nada sino a una orden de un juez. De nada. Es más, no hay que ofrecerlo, él va y se presenta y dice, yo estoy aquí, ¿qué es lo que pasa conmigo? Miren esta orden donde dice que yo no tengo problema con eso, porque ya, según dice la madre, él le pagó a la justicia y salió de eso. Yo no sé qué va a pasar ahí, yo no sé qué va a pasar ahí. Y tan fácil que es probar cuando alguien le hace una cosa así a una niña de 14 años, lo fácil que es el probar eso, porque todas las evidencias, cuando usted le hace un análisis a todas las pesquisas, o sea, que usted investiga, profundiza todo, usted encuentra todas las evidencias, todas las evidencias. Está señalando a esta persona, comienzan desde los testigos, usted estaba ahí tal día, tal día, tal, pa, usted durmió ahí esa noche, sí, y después vienen ya los otros que ya ustedes saben. Lo otro que ya ustedes saben. o al menos que la persona que se señaló preliminarmente, la primera persona no fue esa y fue otra. pero tienen que dar más detalle para poder llegar a conclusión con este caso. ¿Qué más teníamos de ese caso? ¿Qué más teníamos de ese caso? No, nada, ya, y se dijo todo, que se sabe tan poco, pero lo que hay que aprender de esto, es lamentable que esto suceda, pero hay que aprender y tener mucho cuidado con las niñas, mucho cuidado, ya, ya, ya está la cosa de una forma que, que mire, 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 tiene su niña, su abuelo, su adoración, y sus abuelos, y usted tener la niña y dejarla ahí, es como dejarla ahí en su, pero mire, mi hermano, cuando ahí hay tío, que hay sobrino, que hay esto, que hay primo, que hay cosas, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Suéltesela a la abuela sola, si la abuela vive sola. No vemos, gracias, usted puede alimentar esto, consumir de opinión, estamos aquí en de todo un poco. Ahora, ahorita ya se riega, William estén de todo un poco, y comienzan esos reportes, y esos reportes, y la página la desaparecen en dos minutos, y ahí estoy yo dando, otra, dando bola por ahí. Porque ya en la mía, en la de William de Jesús, yo subo este video, y si aquí no lo comparten, allí es que menos lo comparten. Porque ya la visibilidad me la han cerrado por donde quiera, yo no sé si es que me hicieron algo facciar, o algo que identifica, no es William, pum. Enséñaselo a un 5% de la gente que sigue esa página. Increíble, hermano. Señores, bendiciones, feliz martes. Estamos en vivo en William de Jesús, más tarde. Así que ya lo habéis.